Cuando hablamos de Europa, hablamos del viejo mundo, de un mundo lleno de castillos, leyendas, de reyes, príncipes, princesas, condes, caballeros y plebeyos, por supuesto. También de historias de amor muy trágicas, otras un tanto violentas. Hablamos de construcciones antiguas llenas de historia y, por supuesto, de leyendas de fantasmas. Muy cerca de la Gran Vía, en la Plaza del Rey, existe una antigua construcción que tiene pilares que tal vez en algún momento sirvieron para ser rodeados de guías llenas de flores. Porque cuando se construyó, en ese lugar solamente había jardines, huertos y mucho campo. Se dice que esa casa la construyó un cazador del rey para su bella hija. Sin embargo, también se dice que el cazador no tenía medios económicos para haber construido tal casa. Así que las malas lenguas hicieron correr la voz de que lo construyó el mismísimo rey segundo para la joven plebeya de nombre Elena Osorio. Y dado que era muy mal visto que una doncella aceptara los regalos de un caballero, ahora imagínense de un rey, todavía estaba peor visto. Entonces, el rey le pidió al padre de Elena que se hiciera pasar por el constructor de la vivienda. Por supuesto que el rey le dijo que no tenía ninguna mala intención, salvo ayudarlo a él y a su familia. Y él quería que la muchacha pues viviera bien. Así que el padre pues le dijo a todo el mundo que era él quien estaba construyendo la casa. La casa en el techo está coronada por siete chimeneas. Y se cuentan que así lo decidió el rey porque siendo un devoto católico, cuando veía a Elena, pecaba de pensamiento con todos los pecados capitales. En el siglo XVI, en ese lugar, no había nada salvo jardines y campos. Entonces, muy probablemente, la casa se construyó justamente como una casa de campo. La casa, sin duda, era un lugar muy discreto para poder hablar con esa hermosa muchacha que le había robado el corazón al príncipe. La casa, sin duda, era un lugar muy discreto donde el rey, que para ese entonces todavía era un príncipe, podría dar largos paseos con la muchacha que le había robado el corazón. Ah, porque déjenme decirles que cuando el rey se enamoró de Elena, todavía era un joven príncipe. Se dice que de esa casa entraron y salieron muchísimas personas y familias que vivieron ahí por temporadas. Incluso algunos hechos violentos sucedieron en ese lugar. Pero una persona que habitó en esa casa jamás se fue. Y hasta hace poco tiempo estuvo ahí. Ah, ya les entró la curiosidad, ¿verdad? Pues nos vamos hasta España, mis ángeles. Así que a ponerse la pijama y a correr por las galletitas. Porque aquí empezamos nuestra noche de leyenda con la casa de las siete chimeneas. Pues ya estamos aquí, mis ángeles. Bueno, la historia de los reyes siempre está llena de amantes y traiciones, y por qué no decirlo, de muertes y desapariciones misteriosas. En esta casa que les platico, que es la casa de las siete chimeneas, se cuenta que la casa se construyó para una muchacha que se llamaba Elina. Y se contaba que era una muchacha de extraordinaria belleza. Y que el rey de España, Felipe II, se enamoró de ella cuando todavía era un príncipe. El papá de Elena era un montero del rey. En aquellos entonces, los reyes, pues ya ven que eran muy aficionados a la cacería. Y el montero, mis angelitos, era una persona que servía al rey. Era parte de la servidumbre del castillo, se puede decir. El trabajo que tenían los monteros era acompañar al rey a cazar, localizar la presa y recoger esa presa. Y ustedes dirán, entonces, pues qué fácil para el rey. Claro, mis ángeles, era un rey. El asunto es que este montero llevaba de vez en cuando a su hija al palacio y cuando la dio el príncipe quedó deslumbrado con la belleza de Elena. Se enamoró perdidamente de la muchacha. Por supuesto que ese era un amor totalmente prohibido, mis ángeles. Porque si ustedes en estos tiempos ven que se casa un príncipe con un artista y cosas por el estilo, en aquellos ayeres eso era prácticamente imposible, mis angelitos. Si era un rey tenía que casarse con una reina, si era un príncipe con una princesa y los matrimonios pues eran arreglados. No era de que se vieran y se enamoraran, sino que se arreglaban a distancia y pues únicamente llegaba la novia a casarse y a vivir con el rey o con el príncipe. Algo más o menos pasó en estos tiempos de Felipe II con Elena. La muchacha se cuenta que era muy hermosa y le robó el corazón al futuro rey de España. Que por cierto, todavía no era España. Para que no digan abuela, España como tal no existía, tienen toda la razón. Pero no corrijan a la abuela que esa ya será otra historia. El punto es que al no tener nobleza a la muchacha, pues aquel amor estaba destinado al fracaso. Porque como les platico, en aquel entonces las bodas se pactaban y era casi imposible que un plebeyo se casara con alguien de la realeza. Y las relaciones que se daban pues nunca pasaban de ser amantes y punto. Después con el tiempo las dejaban o los dejaban, porque también las reinas y las princesas tenían sus que veres, mis ángeles. Pero en otras ocasiones, cuando les iba un poquito más mal a los amantes de los reyes y de las reinas, pues digamos que los invitaban a salir pero del mundo, mis ángeles. Así que se deshacían de esas personas. Ya saben, uy, se cayó del caballo, uy, se cayó de la escalera, uy, ¿quién sabe qué le pasó? Uy, creo que le envenenaron. Ay, no, se enfermó de la pancita. Pero ya cuando ya les estorbaban o la persona comenzaba a convertirse en un problema, se deshacían de esas personas y se buscaban una persona que aceptara que todo iba a ser en lo oscurito y bien escondiditos. Y a algunas otras ocasiones, la corte del rey era el que se deshacía de las amantes o los amantes, porque así era como le convenía al reino. Lo hacían por la seguridad del reino. Si veían que corría de alguna manera peligro el reino de que se hiciera un escándalo, pues se las ingeniaban para sacar del juego a cualquier persona que supusiera un problema para el reino. El caso es que Felipe, siendo todavía príncipe, visitaba a Helena con mucha frecuencia. Se arregló con el papá para que levantaran la casa, como les dije al principio de este video. Él iba, se quedaba ahí toda la tarde, daban largos paseos hablando. Y Helena, en su corazoncito, pues ella albergaba la ilusión de que se armara a Felipe de valor y se casara con ella aunque perdiera la corona. Y por supuesto que el príncipe, con aquello de que el prometer no empobrece, pues tampoco no le decía que no. Él le decía que tal vez un día sí lo haría, porque la realidad era que el príncipe estaba más que enamorado de Helena. Pero sus consejeros le advirtieron que eso no podía ser. Que se divirtiera, que viera a la muchacha, que hiciera lo que quisiera con la muchacha, pero que él no podía casarse con ella, porque cuando él fuera rey tendría que casarse con una princesa o una reina, no con una plebeya que no tenía sangre real. Y así fue justamente, lamentablemente, cuando Felipe se convirtió en rey y se le eligió a una joven y hermosa princesa que más tarde se iba a convertir en reina. Al principio, pues él tenía sus dudas, no estaba muy seguro, él pues su corazón era de lena y él no quería, pues dejar esa relación porque estaba enamorado. Y ya saben ustedes esos amores de juventud. Además de que no todas las princesas eran hermosas, déjenme les digo. Pero ándenles que llega la princesa con la que él se iba a casar y ¡oh gran sorpresa! Llegó aquella mujer que era hermosa, era una noble y pues el muchacho no dudó y decidió que sí se iba a casar. Así que se dio su escapada, habló con Helena y le dijo que pues él tenía que cumplir con su deber con el reino y pues la relación que tenían tenía que terminar. Que podían quedarse con la propiedad, que él iba a ver que no le faltara absolutamente nada y podían seguir siendo amigos. Por supuesto que Helena se quedó de fecha. Pero nada pudo evitar lo que vendría después. El príncipe fue coronado rey y se casó. Helena, ya podrán imaginarse, quedó devastada. La muchacha no quería comer, se quería morir. El amor de su vida se acababa de casar y pues ella no tenía manera de recuperarlo. No era como nosotras, ya saben, estas mujeres de este tiempo que decimos. ¡Ay, no me importa, yo lo voy a recuperar! No, ella no podía recuperar al caballero porque ella era plebeya y él era un noble. Además, en ese momento él ya se había convertido en rey y ya que estaba casado, pues imagínense el escándalo que sería aquello. Helena, pues como ya les platico, quedó devastada, pero ella dentro de su corazón guardaba la esperanza de que él luchara por el amor que le tenía o que decía tenerle. Y aunque el rey tal vez lo pensó, pues no hubiera podido haberlo hecho porque eran muchas cosas las que estaban en juego como para arriesgarse a perder la corona por un amor que no iba a ir a ningún lado. Pero aún casado, el rey se las ingeniaba para escaparse e ir a ver a Helena. Se veían cada tarde, hablaban y pues por supuesto que él le hacía algunas promesas que en el fondo sabía perfectamente que no iba a poderlas cumplir, pero él estaba realmente muy enamorado de Helena. Y aquí el problema era que también era un devoto católico, mis ángeles, pero devoto. Al grado de que él pensó que aquello pues era un gran pecado, que estando casado estuviera pensando todo el tiempo en Helena. Así que le dijo que ella tenía que casarse también y que él tenía la pareja ideal para ella. Un capitán que era caudalado, que iba a ser muy buen esposo, que no le iba a faltar nada. Y pues que además ella tenía que casarse algún día porque pues el amor con el rey era sencillamente imposible. Y mientras ella fuera soltera, ninguno de los dos iban a tener descanso, porque tanto él como ella iban a estar pensando el uno en el otro. Así que el rey muy amargamente tuvo que platicar con el padre de la muchacha y le dijo que por favor le ayudara a convencerla de que se casara porque eso sería bueno para ella. Y por supuesto para el padre de Helena, porque este capitán del ejército pues resulta que era un hombre muy acaudalado, tenía su fortuna. Así que el padre de Helena habló con Helena, le explicó que pues lo del rey era imposible, que no iba a pasar de ser la amante del rey, que se iba pues a enfrentar a muchos escándalos y que pues él pensaba que lo mejor era que se descosara con el capitán, que formara una familia y se olvidara del rey. ¿Qué pasó? Pues en aquellos entonces las mujeres eran muy obedientes y ella le hizo caso a su papá. Pronto le presentaron al capitán y el capitán en cuanto vio a Helena quedó prendado de su belleza. Por su parte, Helena no se crean que estaba muy convencida, pero el capitán que realmente quedó impactado de ver a Helena, aquella mujer tan hermosa, pues se desbarataba en regalos, en visitas, en flores, viendo cómo podía por complacerla y por otro lado Helena, al ver que cada día se alejaba un poco más su amado rey, pues decidió aceptar las propuestas de amor que le estaba haciendo el capitán del ejército del rey. Pronto llegó a los oídos del rey que Helena se iba a casar con el capitán. Por supuesto que el rey sufrió mucho con esta boda, pero él también para esas fechas ya estaba casado, así que pues no había de otra más que resignarse los dos. No quería pecar él ya ni de pensamiento y el que ella se casara sería un freno para los dos, así que pues dijo ni hablar, que ella se case, que sea feliz, y pues ella y yo seguimos siendo tan amigos como siempre. Cuentan que el día de la boda el rey le regaló a ella trece monedas de oro en una bolsa de terciopelo, las dichosas arras que se regalan cuando uno se casa, ya saben. Y pues en aquellos tiempos, como en estos, trece monedas de oro no eran poca cosa. Los días pasaban, Helena regresó de su viaje de bodas, el rey poco o nada dormía pensando que el capitán estaba al lado de su amada y no era él quien compartía ni su lecho ni su vida, no lo soportaba sencillamente. Su amada Helena estaba en brazos de otro hombre y por su parte Helena poco a poco se fue enamorando de su marido por sus atenciones, por el amor que le daba, además de que el capitán no era un hombre feo en absoluto y ella lo admiraba por su valor, a ella le encantaba ver el respeto que le tenía todo el mundo y la semilla del amor muchas veces germina por medio de la admiración y el respeto. Así que ella terminó perdidamente enamorada del capitán. El rey que se moría de los celos, una tarde le preguntó a uno de sus sirvientes si ella era feliz y éste le dijo que inmensamente feliz, que se les veía muy enamorados todo el tiempo y esto, mis ángeles, fue como una puñalada al corazón del rey que todavía pensaba en Helena y se moría de celos solamente de pensar que compartía el lecho con este capitán. El rey sabía que él estaba casado y sabía que sería un gran pecado seguirla viendo pero era más grande el amor y la pasión que le arrastraban hasta Helena que como ya les platico era una mujer muy hermosa. En aquellos entonces el reino estaba en guerra con los franceses y el rey en parte por celos envió a su marido al frente, lo mandó a la guerra porque aparte de eso, siendo capitán, él tenía la obligación y pocos meses después de la boda se fue al frente a pelear por su rey. Helena cada mañana acudía a la iglesia a pedir por que su marido regresara con bien. Ya poco o nada pensaba en el rey que para ella pues era un imposible, no tenía caso seguir enamorada y mucho menos seguir fantaseando con una vida junto a Felipe. Y a pesar de que ella no se había casado enamorada del hombre, él era tan atento y era tan bueno con ella que terminó por quererle muchísimo. El rey le esperaba con frecuencia para verla pasar, pero ambos sabían que el que hablaran era mal visto y sobre todo si llegaba a oídos de la reina. Después de todo, él ya era un rey y ella era la casta esposa de un respetado capitán del ejército, así es de que ella prefería regalarle una mirada y pasaba de largo, pero el corazón del rey caminaba al lado de Helena a cada paso que daban. El capitán regresó un par de veces a su casa, haciendo la promesa de que pronto dejaría el ejército para que pudieran tener hijos, estar más tiempo juntos y pues no tener que arriesgar la vida por nadie. Él era un hombre acaudalado, podía dedicarse a hacer algo dentro de alguna finca, tenía sus tierras. Así que le pidió a Helena solamente un poco de tiempo para terminar el encargo del rey y después él quería renunciar al ejército para dedicarse a ella y a los hijos que vinieron. Pero Helena, cuando le dijo que se tomara el tiempo que él quisiera, porque ella entendía que él tenía su deber con el reino, ella no sabía que la muerte ya estaba rondando a su marido y un buen día se le informó que su marido había muerto en el campo de batalla como un héroe. Para ella eso fue la muerte. No entendía cómo era posible que su marido hubiera muerto. Tenía tantos planes, era tanto lo que moría junto a su marido, que ella apenas si podía respirar. Pronto llegó a oídos del rey que Helena no salía de su cuarto, que se dedicaba a llorar, que no comía, no abría las ventanas, no quería hablar absolutamente con nadie. En una palabra, se estaba dejando morir. Así que cuando el rey se enteró, pues fue en secreto hablar con ella, pero pues ella no lo recibió. Tenía días encerrada en su habitación y pues como les platico, ella ni comía ni dormía, solamente se dedicaba a llorar. El rey pues iba cada día y se quedaba un ratito afuera de su habitación intentando que ella le abriera, pero era en vano. Hasta que un buen día la puerta se abrió. Ella lloró y él le escuchó atentamente. Le dijo que la vida seguía, que ella era joven y pronto podía encontrar otro marido o incluso él se ofreció a volver a buscarle otro marido acaudalado también para que ella pudiera seguir adelante con su vida. Pero por supuesto que el rey, mis angelitos, no estaba realmente dispuesto a eso. Porque el tiempo que ella estuvo casada con el capitán, él realmente sufrió. No solamente moría de celos, sufría por amor porque él estaba enamorado de Elena. Y la relación, él la había terminado una vez, pero esta vez él no estaba dispuesto a apartarse de Elena. Así que le dijo que salieran a caminar como antes por los jardines. Le dijo, mira, está lleno de belleza afuera, las flores, el aire fresco. Te va a hacer mucho bien caminar. Y tu marido, donde quiera que esté, te puedo asegurar que no va a soportar verte muerte en vida. Si él te amaba tanto como dicen y como me has dicho tú, es lo que va a querer es verte feliz, así es de que por favor vamos a salir a que te dé el aire. Y por supuesto, mis ángeles, que el rey de verdad estaba muy preocupado porque dentro de su corazón, él todavía amaba locamente a Elena. Además de que siendo una casa de campo, él podría ir a visitarla con frecuencia para ver que ella estuviera bien, sin que ella tuviera problemas de indiscreciones ni mucho menos. Por supuesto que le dijo que él lo hacía con la mejor intención, como un amigo, y que ya era tiempo de que ella se recuperara de su pena. Le dijo que le entendía que tal vez le iba a costar trabajo, pero que si ella estaba todavía viva, era justamente lo que tenía que hacer vivir. Ella por supuesto que aceptó, porque a pesar de haber amado profundamente a su marido, el rey era su amigo y estaba sinceramente preocupado por ella. Bueno, al menos era lo que ella creía. El rey iba cada tarde a la casa de las siete chimeneas. Los jardines eran hermosos y la casa, sin los edificios que hay en la actualidad rodeando toda la casa, pues era una casa que estaba llena de sol. El rey puso a su servicio personal discreto de su entera confianza, que era el personal que se iba a encargar de mantener el lugar hermoso y sobre todo de atenderla a ella. El rey estaba casado y por su matrimonio se convirtió en un rey muy importante. Y aunque para muchos era un déspota y un fanático religioso, para Elena era el hombre más bueno del universo que se preocupaba por ella. Sin embargo, bueno, ya saben que yo siempre tengo un pero. El rey, aún siendo un fanático religioso, le era infiel a la reina. La pasión que sentía por la plebeya era mayor a la que sentía por la reina. Así que una cosa llevó a la otra. Ya saben cómo es eso de los amores y las pasiones. El rey al principio, pues, visitaba a Elena, pero ambos sabían que esa relación era prohibida. El rey jamás renunciaría a la corona y tampoco iba a permitir que se supiera de una infidelidad porque él era un buen católico. Pero aún así, donde hubo fuego, cenizas, quedan mis ángeles. Y pronto, Elena y el rey comenzaron a tener una relación amorosa. Los dos sabían que estaba mal. Sabían que ese amor, aparte de prohibido, era imposible. Pero era más fuerte el amor y la pasión que sentía por Elena, que sin duda, mis angelitos, era una mujer muy hermosa y llena de virtudes, que todo el peso de los pecados que cometía, no sólo de pensamiento, en ese momento ya también de hechos, porque ya tenía sus que veres con Elena. Todo parecía que iba muy bien, hasta que una tarde que el rey llegó, Elena le dijo que se iría a casa de sus padres, que ella no quería seguir con esa situación. El rey le suplicó que se quedara, que él no podía vivir sin ella, pero ella, queriendo hacer lo correcto, le dijo que sería lo mejor para los dos, porque ella en ese momento estaba embarazada. Y ese sí que sería un gran problema, porque si ese hijo o hija nacía, podía haber muchos problemas para la reina y su hijo que acababa de nacer. Y aunque el rey era el que daba las órdenes y el que mandaba, siempre había personas que cuidaban la corona y la seguridad del reino. Y de esto de qué hablamos, tanto de la Santa Iglesia Católica como de la Corte del Rey, que sin hacerse muy visibles, estaban súper al pendiente de lo que hacía Felipe. El rey Felipe fue educado para gobernar desde que era un niño. De hecho, cada que salía su papá, él se quedaba a gobernar. ¿Y saben quién era el papá de este rey Felipe II? El de los chocolates, mis ángeles, Carlos V. Así que el rey tenía secretarios reales. Ahora sí que tenía muchísima gente a su servicio que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que el reino no se viera perjudicado por las locuras del rey. Además, el hijo primogénito del rey acababa de nacer. Y Elena embarazada, qué problema. Sin duda, había que proteger el reino y la corona, por supuesto. Pero el rey que amaba a Elena le dijo que no se preocupara que lo iban a arreglar, que él iba a ver la manera de dar una solución a eso que estaba pasando y que él no quería perderla. Sin embargo, ella sabía que ese amor era imposible. Y un hijo bastardo solo le iba a traer problemas al rey. Así que ella, que lo amaba, pues prefería desaparecer con su hijo. Ella pensaba que si se iba a algún otro lugar donde no le conocieran, ella podía mantener la historia de que su marido había muerto en batalla y que ese hijo, pues era de su marido. Pero el rey impidió que Elena se fuera. El rey también pensó que él podía mandarla fuera de España para que su secreto no saliera a la luz. Y una vez que la pusiera a salvo y naciera su hijo o su hija, pues sí sería un bastardo, pero podía regresarla de nuevo al reino y decir que era hijo del capitán en un momento dado. Un día, cuando llegó a ver a la muchacha, se encontró con que estaba ahí el padre de Elena. Por supuesto que le estaba reclamando a su hija que cómo era posible que se hubiera convertido en amante del rey. Le dijo que lo había deshonrado, que cómo era posible que hubiera pasado de ser la esposa respetada de un capitán del ejército que murió con honor a convertirse en una cortesana del rey, en la amante del rey. Le dijo que él había aceptado la ayuda del príncipe, pero que en este momento él no estaba dispuesto a seguir manteniendo esa relación, pero que él no estaba dispuesto a llegar al punto de venderle a su hija al rey. ¿Cómo era posible que le hubiera fallado de esa forma? Que le llegaron los rumores de que estaba siendo la amante del rey y él no quiso creerlo, pero que ahora que lo veía no entendía qué era lo que pasaba por la cabeza de su hija, que si no se daba cuenta del peligro que estaba corriendo. Sin embargo, el rey, que conocía al papá de Elena desde que era un niño, calmó la situación diciéndole que no se preocupara, que él se iba a encargar de que Elena estuviera bien y que sobre su cadáver le pasaría algo a su hija, que él sabía que no podía casarse con Elena por la situación de que él era un rey y lamentablemente ya estaba casado y pues no podía hacer nada, pero que el amor era más fuerte que todos los obstáculos que pudiera haber y que él iba a ver la manera de que Elena estuviera bien. Y sí, mis ángeles, tienen toda la razón. Las palabras se las lleva el viento. El padre de Elena, por supuesto, que se retiró, pero ella quedó muy triste, así que le dijo que ella, pues no tenía dinero, pero que si lo tuviera, ella ya se hubiera ido. El rey comprendió que eso no podía continuar, así que le dio una bolsa de monedas de oro y le dijo que si quería irse lo hiciera, pero que a él lo iba a dejar con el corazón roto, que no quería que se quedara a su lado por falta de dinero, que él quería que se quedara a su lado por amor y que esa bolsa de monedas de oro que le estaba entregando era para que ella tuviera la última palabra, pero que él, por supuesto, que no quería perderla. Los meses pasaban y la relación entre el rey y Elena, pues continuaba sin que nadie pudiera detener a aquel amor. Ella, pues aún tenía el dinero que le dio el rey y sí pensaba en irse a otro lugar. Ella pensaba que iba a hablar con su papá y le iba a pedir al padre que se fueran a otro lugar porque ella no quería que llamara a nadie bastardo a su hijo, ni mucho menos que la reina o las personas que servían al rey o el mismísimo obispo. La mandara a matar a ella y a su hija para callar los rumores o el escándalo que pudiera caer sobre el rey. Por supuesto que los miedos de la muchacha no eran infundados. Mucho se hablaba de que en la corte del rey había quien solucionaba los problemas de una manera permanente y ella temblaba sólo de pensar que alguien le hiciera daño. Después de todo, llevaba un hijo en su vientre. Más porque el rey le dijo que no tenía miedo de que lo supiera la reina ni nadie. Pero ella definitivamente sí tenía miedo. Más porque el rey hablaba de ella y de su hijo como si no tuvieran nada que esconder. Y por supuesto que esto llegó a los oídos de la corte y llegó a los oídos también del obispo. Una mañana, una de las doncellas le subió el desayuno a su señora. Después de tocar a la habitación varias veces sin respuesta, la muchacha entró a la habitación. Los gritos de la doncella que atendía a la muchacha se escucharon a todo pulmón. La servidumbre corrió inmediatamente a la habitación de Elena. Elena estaba sobre la cama, aún con la ropa que tenía la noche anterior. El vestido color perla de seda contrastaba de una forma macabra con el rojo carmesí de la sangre. —¡Son puñaladas! ¡Son puñaladas! gritó uno de los empleados. —¿Pero qué le han hecho? gritaba otro de los empleados que se inclinó a tratar de reanimarla. Pero estaba helada. Elena no estaba respirando. Había muerto. Una cuchillada en su cuello. Dejaba ver que Elena se había ahogado con su propia sangre. A Elena la había al molido apuñaladas. Tenía apuñaladas por todos lados, incluso en el rostro. Todo estaba lleno de sangre. —¡Pide ayuda! ¡Pide ayuda! gritaba una de las empleadas a uno de los hombres que salió disparado a caballo en busca de las autoridades. Nadie escuchó nada. Nadie vio nada. O tal vez si vieron y escucharon, pero por miedo callaron. Cubrieron el cuerpo de Elena con sábanas y bajaron llorando las doncellas. Elena se había ganado el corazón de la gente que trabajaba en su finca. Después de todo, era una buena mujer que se preocupaba realmente por la gente que la apoyaba en su casa. —¿Quién pudo haber hecho esto? comentaban entre las doncellas. —Yo no escuché nada. Yo tampoco, decía por allá la otra muchacha. Pero estaban las mujeres destrozadas. Nadie podía creer que Elena hubiera muerto de una manera tan atroz. Las autoridades llegaron y le pidieron a todos los empleados que salieran de la casa. Les preguntaron si había entrado alguien, pero las doncellas dijeron que no, que solamente su padre había estado ahí y había discutido con ella. No sabían por qué le había sucedido eso. No sabían si había entrado alguien más a la casa. Y por supuesto que del rey nadie dijo nada. Jamás hubieran dicho absolutamente nada de que el rey iba a visitar a su señora. Así que la culpa cayó sobre el padre de Elena que no tardaron en ir a prenderlo. Pero cuando llegaron a recoger el cuerpo de Elena, ya no la encontraron. Nadie supo qué fue lo que sucedió. La cama estaba hecha y con sábanas limpias. No había rastro alguno de sangre, ni en los tapetes, ni en la cama, en ningún lado. Era como si nada hubiera pasado y por más que buscaron el cuerpo de Elena, no lo encontraron. Al rey le llegaron las noticias de que la muchacha estaba muerta y salió a todo galope a ver qué era lo que había sucedido. Los sirvientes le dijeron que cuando subieron el desayuno, Elena estaba muerta con señales de violencia, que había sangre por todos lados. Pero cuando subieron nuevamente, no había nada ahí. Era como si no hubiera pasado absolutamente nada. Era un misterio lo que había sucedido con Elena. Pero le describieron con detalle la manera tan atroz en que mataron a Elena. Y por supuesto, el rey que el día anterior había discutido con el padre de Elena, recordó que ella se había quedado muy nerviosa. Con toda seguridad había sido su padre, no había de otra. Después de todo, la acusó de haberlo deshonrado. Así que sin pensarlo, dio la orden de que se averiguara qué había pasado con Elena y que se fuera hasta las últimas consecuencias y con todo el peso de la ley sobre el padre de Elena. El padre de Elena no sabía qué era lo que estaba sucediendo. De hecho, ni siquiera sabía que su hija había muerto. Se enteró al momento de que lo detuvieron. Pero al no haber un cuerpo, no había un delito del que lo pudieran culpar. La muchacha, pues igual se pudo haber ido. O sea, se sacaron miles de conjeturas porque no apareció el cuerpo de Elena. El padre de la muchacha por supuesto que fue preso en lo que investigaban. Pero una vez que no se le pudo comprobar nada, se le dejó en libertad. Lo primero que hizo el padre de Elena fue ir a hablar con el rey y le dijo el cuerpo de mi hija no pudo haber desaparecido así. Usted y yo sabemos qué pasa con las muchachas tontas que se enamoran de los reyes y de los príncipes. Yo le suplico que me entregue el cadáver de mi hija para darle cristiana sepultura. Pero el rey le dijo que él no sabía absolutamente nada, que él también quería saber en dónde estaba el cadáver de Elena. Le dijo que ella le había dicho que se quería ir, que tal vez no estaba muerta y se escapó y el padre estaba callando. El padre de Elena pues fue y la buscó por todos lados, revisó la casa, revisó el jardín. Pero las doncellas de la casa una y otra vez le repitieron que Elena estaba muerta, que todos la vieron, que todos se le acercaron y ella no estaba respirando. Le hablaron de la violencia con la que atacaron a su hija y le dijeron que era imposible que Elena hubiera podido salir por su propio pie de la casa, que ellos podían asegurarle que Elena estaba muerta. Pero entonces, ¿quién la sacó de la casa? ¿Quién volvió a organizar esa habitación? ¿Por qué parecía que no había sucedido nada allí? Así que el padre una vez que se cansó de buscar a su hija ahí en la casa de las siete chimeneas tras llorar a su hija y pedirle perdón por no haberla protegido, el hombre se colgó de una viga de la casa y murió. Pero misteriosamente su cadáver también desapareció. Le dieron la noticia al rey de que el padre de la muchacha se había colgado, pero cuando llegó el rey no había ningún cadáver, no había ninguna soga, ni había manera de convencer al rey de que eso había sucedido, porque ahí, al igual que cuando murió Elena, no había nada. Todo estaba en su lugar y al parecer no había pasado nada ahí. Nada se volvió a saber ni de Elena ni de su padre. Ella sencillamente se sumó, desapareció. El rey la buscó por todos lados, pero jamás dio con ella. Nadie supo decirle dónde se fue, ni su familia, ni los amigos, nadie. Y miren que el rey la buscó no solamente dentro de España. La buscó en Italia y en otros lugares, pero nadie encontró jamás Elena. La servidumbre de la casa por supuesto sabía que había el muerto, pero para el rey era muy extraño que desapareciera el padre de Elena y ella, aunque en el fondo él prefería pensar que lo había abandonado, prefería pensar que estaba viviendo feliz en otro lugar al lado de su hijo. Él no quería pensar bajo ninguna circunstancia que Elena realmente había muerto de una manera tan violenta como le contaron. y muy pronto comenzaron las historias de los gritos desgarradores de noche. Se contaba que en la habitación de Elena la gente que se quedaba a dormir despertaba en medio de un grito ya que Elena aparecía muerta sobre la cama. También se contaba que la veían deambular por los pasillos de la casa y en los jardines y las personas que pasaban de noche la veían en el techo de la casa entre las siete chimeneas vestida de blanco. Se cuenta que aún de repente se dejaba caer de rodillas señalando el castillo del rey. Después lo que venía era un grito desgarrador que hacía que se le helara la sangre a cualquiera que la viera y saliera corriendo. Así que nadie quería pasar por la casa de las siete chimeneas de noche y dentro de la casa por supuesto que por muchos años la vieron deambular por los pasillos y las habitaciones de la casa. Era todo un misterio la desaparición de Elena y de su padre. La historia pasó de padres a hijos y jamás se pudo explicar qué fue lo que pasó con Elena. Por supuesto que hubo muchísimas historias. Se culpó al rey, se culpó a la reina, se culpó al obispo, se culpó a la guardia real, se culpó a los sirvientes. Pero una cosa era cierta, a nadie le convenía que naciera un hijo bastardo del rey. Así que cualquiera pudo ocuparse de desaparecer Elena. Pero ¿quién? ¿Quién había sido capaz de hacer algo tan horrible? ¿Quién pudo atreverse a darle una muerte tan violenta a Elena? Eso se lo preguntó el rey no una vez, muchísimas. Cuando le dijeron que se estaba apareciendo Elena en la casa, el rey fue muchas veces a tratar de comprobar si esto era cierto o si se aparecía o no, pero él nunca vio a Elena. Sin embargo, el fantasma apuntando con el dedo índice hacia el castillo era algo que se comentaba por todos lados. El rey no quiso quedarse con la duda. Él de verdad esperaba que Elena viviera en otro lugar con su hijo y con su padre porque nunca aparecieron los cadáveres ni de Elena ni de su padre y era bien sabido que la servidumbre de la casa amaba a Elena así que hubieran hecho cualquier cosa que ella les pedía y él se preguntaba bueno, si realmente murió Elena ¿por qué no había sangre? ¿por qué nunca se encontró el cadáver de Elena? Pero ahora esa historia del fantasma que era tan comentado donde veían a Elena apuntando hacia el castillo pues a él lo llenaba de dudas sería tal vez la reina que la mandó matar al enterarse que iba a ser la madre de un hijo bastardo del rey después de todo el primogénito del rey había nacido ya o acaso la iglesia trataría de matar con Elena los pecados que él estaba cometiendo o tal vez alguien de la corte decidió deshacerse de Elena para evitar un escándalo no lo sabía al principio mandó a escarbar en los jardines y no dejó un lugar sin revisar levantaron prácticamente toda la tierra el rey trataba de dar una explicación a la desaparición pero no encontró absolutamente nada el rey murió sin saber qué fue lo que pasó con Elena y con su padre jamás encontró las monedas que le dio a Elena a pesar de que mandó a buscarla no una vez varias veces en aquel entonces las monedas se acuñaban con la cara del rey así es de que el rey pues tenía manera de averiguar en dónde estaban esas monedas pero nunca hubo noticia alguna ni de Elena ni de las monedas así que el rey se consolaba pensando que tal vez Elena realmente escapó y todo eso de las muertes había sido pues una puesta en escena no había cuerpos no había monedas de oro tenía que haberse ido no había otra explicación nadie desaparece de esa manera sin dejar rastro el rey murió y nunca tuvo la respuesta sin embargo Elena seguía apareciéndose entre las chimeneas de esa casa apuntando siempre hacia el castillo del rey y se cuenta que pasaron casi 400 años hasta que el banco de castilla compró la casa de las siete chimeneas y haciendo unas remodelaciones encontraron tras una pared los huesos de una mujer y de un hombre con ropa de la época y junto a ellos había varias monedas de oro con el rostro de Felipe II así que para los que no creen en fantasmas con esto quedó confirmado que aquello no era un cuento de fantasmas de verdad había sucedido aquella desgracia y lo que se decía de ese lugar era cierto después de eso una vez que se le dio cristiana sepultura a Elena y a su padre nadie volvió a ver al fantasma de Elena por la casa Elena todo el tiempo trataba de decir algo quería que se le diera por lo menos cristiana sepultura y tal vez fueron cientos de años tratando ella de señalar a su asesino pero nadie jamás supo quien la mató ni quien desapareció los cuerpos y bueno el rey jamás la encontró por más que la buscó porque muy al estilo de la época la metieron tras de una pared por eso nadie jamás volvió a saber nada de ella y el rey no olvidemos que la buscó fuera de la casa en los jardines pero ella jamás salió de la casa posiblemente ayudaron las doncellas o los hombres que servían en la casa y por miedo callaron y ese secreto se lo llevaron a la tumba o tal vez la historia de la abuela sea equivocada y en realidad el rey al ver que estaba embarazada y habiendo nacido ya su primer hijo varón pues decidió deshacerse de Elena así que aquí tenemos un gran misterio mis angelitos los angelitos que viven en España yo creo que esta leyenda ya la conocen alguna ocasión que tengan tiempo de irse a parar frente a la casa pregúntense qué será lo que pasó realmente y ustedes que me están escuchando qué creen que fue lo que pasó mis angelitos creen que fue la reina o sería el rey o tal vez la iglesia o la corte del rey quién creen ustedes que se deshizo de Elena tuvo que haber sido alguien que no necesitaba dinero porque Elena la encontraron junto con las monedas y tal vez la idea era que si no estaban las monedas pues el rey no la buscara más porque querría decir que se escapó y con el rey nos quedaremos con la duda de si esa sería una trágica historia de amor o un rey malvado que se deshizo de su amante de una manera bastante cruel pero eso jamás lo sabremos mis angelitos aquí tenemos un misterio sin resolver los cadáveres aparecieron tal vez muchos años después las monedas también pero creo que nunca vamos a saber quién lo hizo porque lo hicieron eso si lo sabemos venía un hijo en camino y los bastardos no eran muy bien vistos en aquellos ayeres así que me dejan en la caja de comentarios qué creen ustedes que sucedió y hasta aquí se queda la abuela con esta nuestra noche de leyenda yo soy Gina Mateos y estoy feliz de que me hayan acompañado esta noche les agradezco inmensamente su compañía y ya estoy de regreso mañana le subo el horóscopo y ya les comentaré qué es lo que pasó y por qué me ausenté mañana ya les comienzo a subir el mes de febrero pero de momento mis angelitos a roparse y a soñar y ya lo saben mis ángeles no tengan miedo de apagar la luz esta noche bendiciones y ya les comienzo y ya les comienzo y ya les comienzo